Acuérdate que hicimos un convenio dejando claramente establecido que nada llegaríamos a exigirnos después de rebasar lo convenido por eso me sorprende que de pronto me salgas con lo mismo a cada rato me pides que acabemos por casarnos haciendo así legal nuestro contrato en esto no quedamos corazón regresate a vivir la realidad recuerda que fue nuestra decisión amarnos sin perder jamás la libertad en eso no quedamos corazón no insistas en lo mismo por favor casarnos para que si la pasión aumenta cada vez que nos damos el amor en esto no quedamos corazón regresate a vivir la realidad recuerda que fue nuestra decisión amarnos sin perder jamás la libertad en esto no quedamos corazón en esto no quedamos corazón en esto no quedamos corazón en esto no quedaremos como en esto no quedamos en esto no quedamos